La delegación del seleccionado peruano de boli, categoría juvenil, que se prepara para afrontar el campeonato sudamericano que se llevará a cabo en Bolivia, viene realizando entrenamientos a doble turno. Como último día de prácticas en Arequipa, afrontará un amistoso con el seleccionado arequipeño el martes 16 del presente en el Coliseo Arequipa. La entrada general será 2 soles y la butaca estará a 5 nuevos soles. Los ingresos que recepcionen serán destinados para apoyar la campaña a favor de Emilia Velázquez Vera, para que pueda viajar al Mundial de Ajedrez en Vietnam. Por la selección arequipeña estarán Ángela Rosa Chacón, Catarine Castillo Sotelo, Fiorella Barriga Valer, Matt de Oriva y Longlazo, Diana Núñez Espinosa, Vera Lucía Cano Arce, Hailey Copa Macedo, Jocelyn Copa Macedo, Yemili Peralta Navarro, María Gracia Ortiz, Catarine Vázquez y Alejandra Díaz. La jornada deportiva empezará a las 4 de la tarde en el Coliseo Arequipa con la participación de las mejores instituciones educativas. No dejemos de ir y apoyemos a Emilia Velázquez Vera y veamos el nivel del seleccionado peruano de bola y categoría juvenil.